Bueno chicos, avisaros que este videotutorial se me ha ido a 25 minutos, creo que la herramienta se merece este tiempo y nada, espero que lo soportéis. Un saludo a vos. Voy a presentaros hoy a una de mis mejores aliadas haciendo selecciones, es la herramienta pluma. La herramienta pluma es una herramienta que si no la conoces puede llegar a atacarte de los nervios, pero si la conoces un poco es una de las mejores herramientas de selección, aunque en principio es una herramienta vectorial, no está diseñada para hacer selecciones, pero el hecho de que sea una herramienta vectorial va a jugar a nuestro favor a la hora de hacer dichas selecciones. El porqué es sencillo. Los aspectos vectoriales de la herramienta pluma hacen que trabaje independientemente de la información del píxel de la imagen y ese es el motivo principal por el cual los contornos de las selecciones realizadas con ella son más suaves que cualquier herramienta de selección. Vamos a verlo con un ejemplo. Cojo la herramienta pluma y voy a dibujar un círculo. Bueno, quien dice un círculo dice un huevo, pero bueno. Con mi botón derecho voy a hacerlo a transformarlo en una selección, lo voy a suavizar dos píxeles y se me va a convertir en una selección, lo voy a rellenar de negro y ahora os voy a explicar lo que significa el que esta herramienta sea una herramienta vectorial. Tengo el trazado que he hecho aquí con la pluma, lo voy a cargar, quiero que os fijéis en esta línea que atraviesa, en esta línea que atraviesa este círculo. Como podéis observar, no va haciendo el dibujo del píxel, sino que pasa por encima de él atravesándolo sin dibujar su forma. Cualquier herramienta de selección que yo coja y haga una selección va a ir dibujando el píxel. Sin embargo, la herramienta pluma, como no tiene en consideración el dibujo cuadrado del píxel, la forma cuadrada del píxel, va a dibujar esa selección por donde nosotros hayamos hecho el trazado. Esto significa que los bordes no van a llevar ese diente de sierra, sino que van a ser bastante más suaves, mucho más suaves. Vamos a ver pues cómo trabaja esta herramienta. Como consejo, os diré que no os peleéis con ella. Al principio parece un poco complicado, pero la vais a manejar con dos simples teclas y un clic. Cuando cuelgue el tutorial, junto a él añadiré en la página una carpeta que os podéis descargar con unos ejercicios muy simples que os ayudarán a comprender cómo se trabaja con ella. Vamos allá. Tenemos dos tipos de pluma. Una, la pluma normal, con la cual yo voy a ir haciendo clic sobre la imagen. Ahora volveré con ella. Y otra, que es la pluma de trazado libre. Esta, con esta voy a poder hacer un trazado como a mí me parezca. Y luego si quiero controlar ese trazado, voy a coger esta herramienta que está vinculada a la de pluma y haciendo clic sobre ella, sobre los trazados que he hecho, me van a salir los manejadores de dicho trazado. Con ellos yo voy a poder manipular el trazado que he hecho con anterioridad. Hago clic en el trazado y lo manipulo. Bien, la pluma normal. La pluma normal. La pluma de forma libre. Y sin soltar, deslizo hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Esos son los manejadores. El siguiente punto lo voy a poner donde a mí me interese e inmediatamente se va a unir con una línea. Una línea que yo voy a poder manipular con estos manejadores. Hago clic, estiro para que salgan los manejadores. Si solo hago clic, no hay manejadores. Clic y deslizar, sin soltar. De tal forma que iré realizando un trazado. Cuando quiera cerrar ese trazado, voy a venir al primer punto y voy a hacer clic. Veis que el icono cambia y voy a cerrar el trazado. Inmediatamente los manejadores desaparecen. Como os he dicho antes, si venimos al puntero y le doy sobre el trazado, me vuelven a aparecer esos puntos de ancla con los manejadores. Vuelvo con la herramienta pluma. Pero lo vamos a hacer ya en una imagen real. Es importante utilizar un zoom superior al 100%. En este caso tenemos un 200%. Si es más, más. Las herramientas de selección, cuanto mayor sea el zoom, más precisos seremos. Entonces voy a comenzar por aquí. Hago un clic. Y me voy. La distancia, vamos a procurar que sea siempre la mayor posible entre los puntos de ancla. Hago otro clic y para que salgan los manejadores sin soltar, voy a estirar. Desde aquí ya veo que puedo manipular la curva. Puedo soltar ya. Esos manejadores se van a quedar ahí, esperando a que yo trabaje con ellos. Si yo pulso la tecla control, si ese punto me hubiera quedado, digamos, un poco separado, si pulso la tecla control, se me cambia el puntero y puedo coger el punto de ancla y colocarlo donde yo quiera. Con esto voy a adquirir mayor precisión. ¿Qué sucede? Que como tienen dos manejadores, al manipular uno, el otro también me oscila y lleva la curva donde le parece. Estos manejadores trabajan de la siguiente forma. Voy a poder manipularla bien alejando el manejador para que suba a cierta zona o bien acercándolo, alejando y acercando, subiendo y bajando. Como veis, se me mueven los dos. Me está resultando complicado que la curva se adhiera bien porque el otro manejador también está trabajando. En este caso, me interesaría que solo trabajaría este manejador. ¿Cómo lo hago? En vez de pulsar la tecla control, que es la que estaba utilizando ahora para mover los manejadores, voy a pulsar la tecla alt. Con la tecla alt, cambia el icono. Ya veis, otra vez cambia a una forma diferente. Con la tecla alt, solo se va a mover uno. El otro se va a quedar ahí quieto. Entonces, con este, voy a poder ser más preciso. Es conveniente que el siguiente manejador se quede en la dirección que nosotros queremos continuar haciendo el trazado. Este más o menos está. Ahora, sin pulsar ningún botón, voy a pulsar clic. Sin soltar, vuelvo a arrastrar. Los manejadores están ahí. ¿Qué sucede? Tanto el punto de ancla, aunque parece que estaban bien, como este manejador, ya veis que no están. Hay un margen aquí en el cual no ha sido muy preciso. Voy a mover el punto de ancla. Pulso la tecla control, hago clic y puedo mover el punto de ancla. El resto sigue manteniendo su forma. Cuando creo que lo tengo, lo suelto. Este, ya veis, me interesa subirlo un poco más. Entonces, pulso la tecla alt y eso me va a permitir mover solo este manejador. El otro se queda quieto. Entonces, con este, voy a subirlo donde yo creo conveniente. Este tampoco se me ha quedado ajustado. Entonces, voy a hacer control y muevo el punto de ancla. Voy a continuar. Clic y estiro. Simplemente para que salgan los manejadores. No hace falta que se nos vayan muy lejos. Clic y estiro. Clic y estiro. Clic y estiro. Clic y estiro. Clic y saco los manejadores. Clic y continúo. Bien. Esto hay dos formas para hacerlo. Hacer todos los puntos de ancla alrededor del elemento que yo quiero extraer. Luego, modificar los puntos, como os estoy diciendo. O ir ya, según vamos haciendo el trazado, modificándolos. Quedaros con esto. Si pulso control, voy a manipular el punto de ancla. Veis que está en el centro y los dos manejadores a los lados. Lo dejo en el sitio. Y ahí se queda. Pulso control y me cojo el punto de ancla. Si quiero manipular el manejador, pulso alt. Estoy manejando solo dos teclas. Control para el punto de ancla y alt para el manejador. Sigo hacia adelante. Sigo hacia adelante. Este es el punto de ancla. Control. Punto de ancla. Y lo muevo. El que está vacío es el punto de ancla. Y el que está relleno, que es un punto cerrado, es el manejador. Control. Punto de ancla. Alt. El manejador. Otro. 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 Veis, aquí ya me sale más. Se me sale de más. Entonces voy a coger control. Voy a poner el punto de ancla donde me interese. Y con alt voy a controlar solo este manejador. Voy a manipular su curva. Continúo. Clic. Veis como hay aquí unos píxeles que no están bien. Pues bien, si tengo que controlar el manejador, voy a pulsar Alt. Continúo. Al continuar, ya directamente va a coger el último punto, no el que hemos manipulado, sino que va a coger el último punto que teníamos y va a hacer la línea. Se me ha ido un poco más. Control. Lo arrimo. Quiero mover este poquito que tengo aquí. Pues cojo Alt, cojo el manejador y lo coloco donde me parece oportuno. Tenemos que buscar... Bueno, aquí me ha pasado de tener hecho el retrovisor. Voy a darle un paso atrás. Siempre podemos volver hacia atrás con Control-Al, Z, 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 Z. Ya sabéis, esos son los pasos de la historia. Control-Al, Z. Os decía que tenemos que buscar siempre los puntos de vértice donde va a hacer un cambio de sentido. En este caso, este. ¿Qué sucede? En estos puntos, pongo Control y lo coloco en el sitio. Pongo Alt y Manipuló el manejador. Que tenemos que poner la dirección del segundo manejador hacia donde vamos a ir. Si yo hago un clic ahora aquí, me va a ser muy difícil manejarlo. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo colocar el segundo manejador en la dirección que yo me voy a mover. Entonces pulso Alt y lo coloco en esa dirección. El siguiente punto me va a coger una línea recta. El siguiente punto. Si se me va un poco, pulso Alt y con el manejador lo llevo. Clic, otro punto. Voy al vértice, otro punto. Si se me va un poco, Alt y llevo al manejador. Este, como tengo que girarlo hacia su sitio, Alt y lo giro a él solo. Siguiente punto. Siguiente punto. Si los manejadores me obligan a que la curva esté mirando hacia abajo porque está forzando hacia abajo, pulso Alt y me llevo el manejador a su sitio. Otro. Otro. Cuanto más largos sean los puntos, cuanto más distancia haya entre los puntos, menos puntos tendré que hacer. ¿Qué sucede si he puesto mucha distancia entre dos puntos y no consigo manejar el centro de la línea? En cuanto me arrimo a la línea de trazado, el icono se pone con un símbolo más. Significa que puedo añadir ahí un punto de ancla y lo voy a hacer. Hago clic y se añade un punto de ancla con sus dos manejadores. Como quiero desplazarlo hacia afuera, pulso Control, cojo el punto de ancla y lo llevo hasta donde me interesa. Ahí se queda. Puedo continuar hacia adelante. Control y lo llevo. Quiero meter otro. Control y lo llevo. Voy a mover el manejador. Alt y lo llevo. ¿Veis cuando cambia de dirección? Me interesa mover ese manejador. Piso Alt y lo llevo. Control y lo llevo. Y lo llevo. Podría seguir haciendo puntos de ancla sin preocuparme de dónde están o cómo están. Simplemente aproximándolos. Aproximándolos. Clic y arrastro. 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 Me vengo al vértice, clic y arrastro. Voy a buscar una línea aproximada aquí, clic y arrastro, clic y arrastro, clic y arrastro, clic y arrastro, clic, lo aproximo, otro, al principio parece un poco tedioso, pero si se coge habilidad con esta herramienta, realizo un trabajo de selección impecable. Cuando me vaya a aproximar, como hemos visto antes, se convertirá en un circulito y eso cerrará el trazado. Entonces ahora una vez hechos todos, ya sabemos que por aquí hemos hecho puntos que no estaban bien, si yo quisiera modificarlo, voy a ir al puntero, a la herramienta selección directa, hago clic para que vuelva a convertirse en un trazado, o bien podría hacer al clic sobre el trazado y me aparecerían todos los puntos de ancla otra vez, que yo voy a poder manipular ahora. Entonces cargo el trazado y me acerco a los puntos donde yo quiero modificar y utilizando las teclas de control y alt, voy a ir haciendo, veis como los iconos van cambiando, depende de la acción que yo quiera hacer. Voy a ir adaptando, voy a ir adaptando los puntos a donde deberían de estar. Tanto los puntos como los tiradores. Entonces, muevo el punto, muevo el punto, si me interesa tocar algún tirador lo toco, muevo el punto. Personalmente lo que hago es, según voy haciendo los puntos, los voy dejando bien anclados porque hará, da como más pereza volver atrás a reanudar todo el trabajo otra vez. Entonces, insisto, personalmente prefiero, según vamos habiendo los puntos y dejándolos ya en su sitio. Bien, yo tengo aquí un trazado, este es el trazado de muestra que hemos hecho, lo voy a eliminar. Los trazados se les puede poner nombre para guardarlo haciendo dos veces clic sobre las letras del trazado, no en el icono ni en la parte libre, sino sobre las letras, y nos aparecerá esta ventanita a la cual podemos poner el nombre. Guardamos y quedará ahí guardado para cuando nos haga falta. Cuando nos va a hacer falta, cuando, como es el caso ahora que queremos pasar este coche, este vehículo a otro fondo, yo voy a necesitar cargar este trazado como una selección, en este caso. Entonces, cargo el trazado, le doy con el botón derecho, le puedo decir hacer selección. También lo puedo hacer desde aquí abajo. Cargar el trazado como selección, o simplemente pulsando en el centro del trazado, hacer selección. Me va a salir una ventanita a la cual me va a preguntar el radio de desvanecimiento que quiere darle. Si quiero dar un suavizado o no, yo recomiendo que sí. Y me lo va a cargar como una selección nueva. Le doy OK y ya tengo ahí mi selección. Lo que voy a hacer es llevarlo a otro fondo para que veáis cómo se integra perfectamente con el otro fondo. Sin necesidad de hacer ningún ajuste más. Fijaros cómo quedan los bordes perfectamente encajados con el fondo. Insisto, no es solo una opinión mía, sino que es una de las mejores herramientas de selección. Bueno, aquí esto para encajarlo ahora, ya habría que tocarlo un poco. Darle un poquito de sombra. Bueno, ahí habría que hacer un trabajo de adaptación. Pero, ya veis, se ha encajado perfectamente con el fondo. Vuelvo a repetiros que al principio esta herramienta os va a parecer un poquito coñazo. Vamos a hablar en castellano. Pero que os recomiendo encarecidamente que la utilicéis y practiquéis con ella porque os va a recompensar de forma muy grata. Os comenté que os iba a subir una carpeta con archivos para poder practicar. Os la dejaré en la web con un link para que podáis descargarlos. Y los archivos son unos dibujos sencillitos donde vais a poder practicar lo que es el movimiento de la pluma. Simplemente haréis clic en los puntos que os marca hasta la base de la flecha. Aquí no hace movimiento con flecha, pues un clic irá dibujando. Aquí sí hay un clic más luego tirar hasta la base de la flecha. Otro clic sin estirar y otro clic para cerrar el trazado. Son ejercicios así de este estilo para que probéis cómo trabaja. A partir de aquí ya no os marca lo que tenéis que hacer para que lo hagáis vosotros. En fin, podéis seguir probando. Hay algún otro... Un ejercicio bueno es el de las letras. Una letra mayúscula, un arial normal y corriente, en negrita y con una anchura gorda. Y intentad ir seleccionándola con la herramienta pluma. Son ejercicios para que practicáis tanto el movimiento de los puntos de ancla como los tiradores. Os recomiendo que lo hagáis porque, insisto, es una herramienta que os va a saber recompensar. Voy a continuar. Clic y estiro. Simplemente para que salgan los manejadores. No hace falta que se nos vayan muy lejos. Clic y estiro. Clic y estiro. Clic y estiro. Clic y estiro. Clic y saco los manejadores. Clic y continúo. Bien. Esto hay dos formas para hacerlo. Hacer todos los puntos de ancla alrededor del elemento que yo quiero extraer. Luego, modificar los puntos, como os estoy diciendo, o ir ya, según vamos haciendo el trazado, modificándolos. Quedaros con esto. Si pulso control, voy a manipular el punto de ancla. Veis que está en el centro y los dos manejadores a los lados. Lo dejo en el sitio. Y ahí se queda. Pulso control y me cojo el punto de ancla. Si quiero manipular el manejador, pulso alt. Estoy manejando solo dos teclas. Control para el punto de ancla y alt para el manejador. Sigo hacia adelante. Sigo hacia adelante. Este es el punto de ancla. Control. Punto de ancla. Y lo muevo. El que está vacío es el punto de ancla. Y el que está relleno, que es un punto cerrado, es el manejador. Control. Punto de ancla. Alt. El manejador. Otro. Otro. Veis, aquí ya me sale más. Se me sale de más. Entonces voy a coger control. Voy a poner el punto de ancla donde me interese. Y con alt voy a controlar solo este manejador. Voy a manipular su curva. Continúo. Clic. Veis como hay aquí unos píxeles que no están bien. Pues bien, si tengo que controlar el manejador, voy a pulsar alt. Continúo. Al continuar, ya directamente va a coger el último punto, no el que hemos manipulado, sino que va a coger el último punto que teníamos y va a hacer la línea. Se me ha ido un poco más. Control. Lo arrimo. Quiero mover este poquito que tengo aquí. Pues cojo alt, cojo el manejador y lo coloco donde me parece oportuno. Tenemos que buscar... Bueno, aquí me ha pasado de tener hecho el retrovisor. Voy a darle un paso atrás. Siempre podemos volver hacia atrás con control alt, z, 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 ya sabéis, esos son los pasos de la historia. Control alt, z. Os decía que teníamos que buscar siempre los puntos del vértice donde va a hacer un cambio de sentido. En este caso, este. ¿Qué sucede? En estos puntos pongo control y lo coloco en el sitio. Alt. Y manipulo el manejador. Que tenemos que poner la dirección del segundo manejador hacia donde vamos a ir. Si yo hago un clic ahora aquí, me va a ser muy difícil manejarlo. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo colocar el segundo manejador en la dirección que yo me voy a mover. Entonces pulso alt. Y lo coloco en esa dirección. El siguiente punto me va a coger una línea recta. El siguiente punto, si se me va un poco, pulso alt y con el manejador lo llevo. Clic, otro punto. Voy al vértice, otro punto. Si se me va un poco, alt y llevo al manejador. Este, como tengo que girarlo hacia su sitio, alt y lo giro a él solo. Siguiente punto. Siguiente punto. Si los manejadores me obligan a que la curva esté mirando hacia abajo porque está forzando hacia abajo, pulso alt y me llevo el manejador a su sitio. Otro. Otro. Cuanto más largo sea los puntos, cuanto más distancia haya entre los puntos, menos puntos tendré que hacer. ¿Qué sucede si he puesto mucha distancia entre dos puntos y no consigo manejar el centro de la línea? En cuanto me arrimo a la línea de trazado, el icono se pone con un símbolo más. Significa que puedo añadir ahí un punto de ancla. Y lo voy a hacer. Hago clic. Y se añade un punto de ancla con sus dos manejadores. Como quiero desplazarlo hacia afuera, pulso control, cojo el punto de ancla y lo llevo hasta donde me interesa. Ahí se queda. Puedo continuar hacia adelante. Control. Y lo llevo. Y lo llevo. Quiero meter otro. Control. Y lo llevo. Voy a mover el manejador. Alt. Y lo llevo. ¿Veis cuando cambia de dirección? Me interesa mover ese manejador. Piso alt. Y lo llevo. Y lo llevo. Control. Y lo llevo. Podría seguir haciendo puntos de ancla. Sin preocuparme de dónde están o cómo están. Simplemente aproximándolos. Siempre ocupándolo de hacer clic y desplazar para que los manejadores salgan. Y después puedo utilizarlos. Clic y arrastro. Clic y arrastro. clic y arrastro clic y arrastro clic y arrastro clic y arrastro me voy al vértice, clic ya veis como hace porque el manejador este le está obligando luego lo arreglaremos clic y arrastro me vengo al vértice, clic y arrastro voy a buscar una línea aproximada aquí clic y arrastro clic y arrastro clic y arrastro clic y arrastro clic lo aproximo otro al principio parece un poco tedioso pero si se coge habilidad con esta herramienta realizo un trabajo de selección impecable cuando me vaya a aproximar como hemos visto antes se convertirá en un circulito y eso cerrará el trazado entonces ahora una vez hechos todos ya sabemos que por aquí hemos hecho puntos que no estaban bien si yo quisiera modificarlo voy a ir al puntero a la herramienta selección directa hago clic para que vuelva a convertirse en un trazado o bien podría hacer al clic sobre el trazado y me aparecerían todos los puntos de ancla otra vez que yo voy a poder manipular ahora entonces cargo el trazado y me acerco a los puntos donde yo quiero modificar y utilizando las teclas de control y alt voy a ir haciendo veis como los iconos van cambiando depende de la acción que yo quiera hacer voy a ir adaptando voy a ir adaptando los puntos a donde deberían de estar tanto los puntos como los tiradores entonces muevo el punto muevo el punto si me interesa tocar algún tirador lo toco muevo el punto personalmente lo que hago es según voy haciendo los puntos los voy dejando bien anclados porque ahora da como más pereza volver atrás a reanudar todo el trabajo otra vez entonces insisto personalmente prefiero según vamos a ir a los puntos y dejándolos ya en su sitio bien yo tengo aquí un trazado este es el trazado de muestra que hemos hecho lo voy a eliminar los trazados se les puede poner nombre para guardarlo haciendo dos veces clic sobre las letras del trazado no en el icono ni en la parte libre sino sobre las letras y nos aparecerá esta ventanita a la cual podemos poner el nombre guardamos y quedará ahí guardado para cuando nos haga falta cuando nos va a hacer falta cuando como es el caso ahora que queremos pasar este coche este vehículo a otro fondo yo voy a necesitar cargar este trazado como una selección en este caso entonces cargo el trazado le doy con el botón derecho le puedo decir hacer selección también lo puedo hacer desde aquí abajo cargar el trazado como selección o simplemente pulsando en el centro del trazado hacer selección me va a salir una ventanita la cual me va a preguntar el radio desvanecimiento que quiere darle si quiero dar un suavizado o no yo recomiendo que sí y me lo va a cargar como una selección nueva le doy ok ya tengo ahí mi selección lo que voy a hacer es llevarlo a otro fondo para que veáis como se integra perfectamente con el otro fondo sin necesidad de hacer ningún ajuste más fijaros como quedan los bordes perfectamente encajados con el fondo insisto no es solo una opinión mía sino que es una de las mejores herramientas de selección bueno aquí esto para encajarlo ahora habría que tocarlo un poco darle un poquito de sombra bueno y habría que hacer un trabajo de adaptación a la imagen pero ya veis se ha encajado perfectamente con el fondo vuelvo a repetiros que al principio esta herramienta se os va a parecer un poquito un poquito coñazo vamos a hablar en castellano pero que os recomiendo encarecidamente que la utilicéis y practiquéis con ella porque os va a recompensar de forma muy grata os comenté que os iba a subir una carpeta con archivos para poder practicar os la dejaré en la web con un link para que podáis descargarlos y los archivos son unos dibujos sencillitos donde vais a poder practicar lo que es el movimiento de la pluma simplemente haréis clic en los puntos que os marca hasta la base de la flecha aquí no hace movimiento con flecha pues un clic y da dibujando aquí si hay un clic más luego tirar hasta la base de la flecha otro clic sin estirar y otro clic para cerrar el trazado son ejercicios así de este estilo para que probéis cómo trabaja a partir de aquí ya no os marca lo que tenéis que hacer para que lo hagáis vosotros en fin podéis seguir probando hay algún otro un ejercicio bueno es el de las letras una letra mayúscula un arial normal y corriente en negrita y con una anchura gorda e intentar ir seleccionándola con la herramienta pluma son ejercicios para que practicéis tanto el movimiento de los puntos de ancla como como los tiradores os recomiendo que lo hagáis porque insisto es una herramienta que os va a saber recompensar toda el movimiento que se Anime convirtió sin porque